Ante la presencia de decenas de ciudadanos en una conocida plaza comercial del municipio, los semilleros creativos de narración oral y teatro en Salamanca realizaron una huella comunitaria con el trabajo del segundo trimestre del año, con la participación de 17 niños que presentaron una obra de teatro con el tema central, el cuidado del medio ambiente. Hoy tuvimos lo que es la huella comunitaria, que es un evento donde sacamos el semillero creativo de las aulas para llevarlo justamente a la comunidad, dando un mensaje de lo que se está trabajando. Este trimestre estamos trabajando lo que es el cuidado del medio ambiente, flora y fauna. En este evento, niños, niñas y primeras infancias tuvieron la oportunidad de demostrar su talento. En la obra de teatro salvaron al mundo de la contaminación en todos sus aspectos, generando conciencia entre los participantes y sus asistentes. Además de que los más pequeños realizaron un bailable al son de la salsa. A pesar de que se integraron más niños y niñas al semillero creativo, a unas semanas del estreno de la obra, nadie quedó fuera y todos participaron en una tarde llena de alegría y cuidado ambiental. Para todos los padres de familia que estén interesados en integrar a sus hijos a los semilleros creativos, realizan sus actividades en el Centro de Lecturas José Rojas Garcidueñas, en un horario de la 1.30 de la tarde a las 5.30 de la tarde. Cualquier persona que esté interesada puede acudir y ahí les vamos a ampliar la atención para decirles en qué horario sería lo más conveniente para su niño o su niña. ¿Hay un límite de edad? No tenemos límite de edad. Nuestro semillero se supone que trabaja con primeras infancias y con niños, pero Aranza, por ejemplo, que se incorpora y es una joven, lo hace perfectamente bien y entonces recibimos hasta los 18 años jóvenes. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa.